¡Feliz! ¡Feliz! ¡Primera vez aquí en Villa! ¡Es un proceso tan grande, tan bonito, más romántico que nunca! Y bueno, que la gente de Guerrera se conoce con el caminado, con todo. Mi compadre Memo lo sacó al estadio. Gracias por la invitación a mi compadre Memo para Aniel Velázquez y los inquietos de Miami. Hay varias ciudades en Colombia que son íconos del éxito de nuestra carrera musical y entre ellas está Villavicencio. Y hoy lo demostró. Mi compadre Memo lo felicito por este espectáculo tan grande. La producción excelente, yo creo que este tipo de show deberíamos hacerlo a nivel nacional. Para mis hermanos Llanero un abrazo muy grande, de verdad agradecidos a ustedes por tanto apoyo, y por tanta generosidad que han tenido con este concierto. Un abrazo muy grande para todos. Lo quiero mucho, Alex Paz. Más románticos que nunca, dos viejas. Ya viene. Ya viene, vamos por ahí.